Y bueno vamos a empezar una serie jugando como esperado pues Y ya solo a matar y si nos matan pues ya ni modo Perdido Luego no se porque voy muy lageado No importa Pero lo tengo ¡Este! ¡Este! No puedo hacer más no Bueno primero que matamos Y así consiste el jugando desesperado Y así no tenemos que equiparnos nada No ganaremos Mataremos ya Ya que somos cracks No soy tan pro en Skyward No entienden a ver si soy pro No ¿Eso es un no? ¿Por qué dices eso? Que lleven mi gusto Espero que no me venga alguien Me va a tirar Me va a matar No No Que camper Esto odio LOL ¿Cómo odio los camper de veras? Madre 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nos ha salido esta jugada Lo hemos matado Lo hablé antes de decir Pero lo hemos matado Ya hemos dos matados Y creo que éramos nueve La última vez que vi Muy bien LOL Se me está disparando Deja ver si tiene Mente No No tenía arco Bueno Eso no importa Que esto No se cago aquí Ah si le aparece Ha muerto uno Que bien compañero Hablo como Vegetta 767 Mento como Vegetta LOL LOL Espero que no me tire Y no lava Pero eso no Y la he tirado No tenía arco Creo que esta no era mi isla Vean Vamos a tratar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mente de silencio Ok 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 Vamos a campear un poco Espero que no me moleste Que voy a cambiar Que necesito curarme la vida Voy a campear un poco aquí Y vea que me ha dado de nuevo Perfecto Cubo de lava Armadura full ¿Qué más? Arco Ahí tenemos el arco Bolas de nieve Me tomo por saco todo Claro que hemos matado a 3 Y no estoy jugando como desesperado Estoy jugando normal Ahí lo tenemos ¿Por qué no me ve? La lucha épica ya La lucha más épica de mi vida Wow Que épico Lo Me muero Nunca había visto Lo tan épico Espada de diamantes Espada de diamantes Ya van Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Hemos perdido Hemos perdido Vamos a cerrar las puertas Vamos a para arriba Que esto se va a poner Muy intenso Vamos a tapar esta entrada Para que no lo vengan Y nos maten Creo que están luchando Creo que queramos 2 Sí, queramos 2 Creo que este No me ve Bueno Que me vean Está quedado parado Creo que tiene Me va a matar por camper Me va a matar por camper Me va a matar por camper Es que he muerto Bueno gente Espero que les haya gustado Esta partida Quedamos en segundo lugar Es que El no De Funis Quería ir corriendo La niñita Le dio miedo Y ha muerto Espero que les haya gustado Hasta el video No olviden suscribirse Y compartir Dejan su grandísimo like Eso me serviría mucho Bueno Hasta la próxima Tee Tee Gracias por ver el video.